Y ahora muchachos, llevamos horas y horas buscando al niño y no aparece, parece que se lo ha tragado la tierra Lo que no me cuadra es a quien se le pasó por la mente secuestrar al hijo del patrón ese Sigamos buscándolo porque lo que menos queremos es tener problemas con el patrón Claro que sí, tenemos que terminar esa vuelta, vamos muchachos Mi capitán, esta es una de las haciendas de Negro Octavio Según nuestros informantes, desde este punto de vista, en containers encaletados en gancho ciego Tenemos que hacer el seguimiento en este lugar, café, almuerzo y merienda Porque necesito toda la información de Octavio Salazar ¿Qué va Martín? ¿Papi bien o qué? No, nada marica, nada que aparece el pelado huevón No marica, ¿cómo que no me vas a dar el huevón? ¿Cómo no es tu pelado? ¿Qué pasa brother? No marica, yo no tengo liebre marica No sé ni quién puede ser huevón ¿Será la policía? No creo huevón Bate, bate que llegaron los muchachos Buenas noches patrón Que buenas noches ni que nada, dame noticia de mi pelado hermano Patrón, no lo encontramos No me creas mi huevón hermano, ¿ah? ¿Cómo que no aparece mi muchacho, hombre, ah? ¿Y vos qué? ¿Ah? ¿Y vos qué? ¿Ah? Decime algo pues, huevón ¿Y vos qué me contás? Un poco de pirado, si no irme en p... Mierda, hombre O sea que esta guonada me toca a mí resolverla como siempre Nada de mi pelado Mierda, carao Un poco de pirado, no irme en p... Yo pueda buscar el chino, hombre Muancia, a ver Mierda, hombre 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué me llamaba? Ya jodan que le llaman ese c*** El negro Octavio ¡Vamos!